Cuánto tramo que llevamos vivido, cuánta alegría y cuánto dolor Aunque a veces sea duro el camino, tengo suerte de recorrerlo con vos Para siempre en mi memoria, tanta risa y tanta euforia Hasta el final voy a seguirte igual y aunque suene cursi te llevo en el corazón Yo te llevo en el corazón No tengo ganas de discutir No, claro que no Y por eso vas y te alquilas un chongo, vos si estás bien Estoy perfecto, tomé todos los recaudos al lugar al que llamé re serio ¿Llamaste un lugar? ¿Pero qué es esto? ¡Ridícula! Todo tan 1997, yo ya no lo puedo creer Aparte, ¿cómo haces ahora para buscar un tacho en estos tiempos? Digo, porque antes caminabas por Santa Fe y ¡paf! a piñados en las esquinas Sí, ahora las que sobrevivieron están escondidas en la oscuridad de las paralelas Si no, mucha cibertecnología, mucho departamento privado ¿Te acordás cuando medio que nos enamoramos de ese que paraban? Que era Marcelo Teijunin, Uriburú Ay, sí, un chaqueñito que por dos porciones de pizza y un chop de cerveza te daba cariño, mi amor Enorme la tenía Enorme, sí, bueno, enorme, enorme Pero eran otras épocas Ahora la cosa es muy diferente El peligro ronda cada instante Hay mucha fafafa, mucha fiesta Mirá si le toca a un delincuente Y además, ¿qué es esto de alquilarse un hombre? Yo pregunto, ¿a dónde vamos a ir a parar? Sí Chicos, por favor, qué prejuiciosos que son Para eso estamos en la época esta Digo, si no se consigue naturalmente, se compra hecho Se alquila por un fin de semana, no al hombre objeto Sin clientes no hay trata Ay, por favor ¿Qué estás queriendo decir? El Taxiboy me entrega factura por el servicio Ay, avanza, Argentina Listo, me deprimo Soy la única persona en este país que sigue trabajando en negro, amiga Ay, no, consólate un poco Ya te va a llegar el momento de la estabilidad Vos no me aflojes ¿Y vos? ¿A vos no te da vergüenza? Alquilarse un cuerpo es como comprar una mascota en vez de adoptarla No estoy comprando un cuerpo Estoy pagando por un servicio En el país en el que vivimos los servicios se compran y se venden Ay, por favor, dale, sí Vamos todas con la practicidad Todas con la practicidad Sí, mintamos relaciones, que vuelva Menem y nos vemos en el infierno Mintamos, mintamos Ay, Dios mío Tanta falta de sexo a vos te dejó viciosa, ¿eh? Vos querés que te la den profesional Ay, ¿qué decís, Leandro? Por favor Déjenlo, déjenlo Sí es evidente el problemita que tenemos acá A ver Dígame, mi salvador, ¿cuál es mi problema? Sáqueme de este mal A ver, ¿para qué ser uno mismo cuando uno mismo no se parece en nada a lo que tu familia se imagina de vos? ¿O proyectaron que serías? ¿O por qué romperles la ilusión del hijo gay bien casado respetando los modelos establecidos por nuestros abuelos heterosexuales a la hora de formar una pareja? ¿Eh? Una pareja que ahora, gracias a la intervención divina de San Sebastián Santo patrono de la causa gay Es una pareja ilegal Haceme un whisky ¿Por qué no, por qué no, por qué no hacemos esto? Nos compramos un perrito chiquitito y le vamos a dar todo nuestro amor y cariño y le vamos a contar a tus padres que lo único que queremos ser es ser aceptados ¿Seguimos buscando ser aceptados? No sé, preguntar a esta tarada Ya lo dije, ¿no? Tan mil nueve y noventa y siete que me da miedo Ay, tan atrever ¡Alta, comedia! ¡Aquí a la sola dufo! ¡Aquí a la mujica! Dios Sí, ¿sabés qué? Me saca que seas tan políticamente correcto Sos un careta porque no podés ser puto y venerar a Francisco y no podés ser puto y del pro Salvo que quieras que te caigan a palo en una fiesta de San Isidro ¡Chupala, Federico! Bueno, dale Salí, salí, que no tiene que ver con eso No quiero que me vengan con preguntas para... No sé, ¿eh? ¿Vos para cuándo? ¿Vos con alguien, Juan? ¿eh? O miradas piadosas como aceptando el cruel destino de ser puto y estar solo de joda eterna Como dice siempre el mito Ernesto ¡Ay! Un tío Ernesto con fritas para mí, por favor, ¿eh? Por favor, ese viejo pelotudo ¿Se piensa que aceptar la homosexualidad a un miembro de su familia les da derecho a meterse en la vida privada de uno, es así? No, primero las familias nunca aceptan del todo a sus homosexuales Como muchos te ubican ahí, en el ático de la tolerancia, con una prima torta, un tío psicólogo, algún primo artista Y segundo, a las familias nadie les da el derecho de meterse en todo, lo hacen y punto Sí, igual no hablemos de familia que me va a caer mal la comida ¿Por qué no te cagás en todo si no vas nada a esa fiesta paquilla? Porque no todos somos como vos Y no jode pensar que vamos a causar dolor en nuestras familias que son gente que, sí, creen esos rituales que bastante te acercan Perfecto, perfecto, entonces me decís que hacés todo esto para no defraudar a mami y a papi ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No sé, ¿no ves que quiere ser la aceptada esta? Por favor, yo sigo insistiendo que todo esto se trata de sexo Aunque vos no lo quieras admitir en un nivel muy inconsciente, ¿eh? Pero tapado de numerosas formas de neurosis, de obsesiones, de desórdenes alimenticios que yo sé que no saben Por favor, Leandro, ¿qué estás diciendo? Por favor, mirate las uñas todas sin calcio No tiene que ver con sexo esto, no todo es sexo en la vida de un puto, ¿eh? ¿Cuá? Error, en la vida de un puto todo es sexo y no nos tiene que avergonzar Es así, chicos, si un hombre heterosexual piensa 10 veces por día en sexo, ¿nosotros cuánto pensamos? 45 Mil ¿Ven? ¿Ven? Por eso todo el mundo piensa que somos unos promiscuos, narcisistas, egocéntricos, pocos comprometidos... ¿Y cuál es el problema? Lo que no me gusta que generalicen Ay, pero Juancito, no estamos generalizando Además al pedo vamos a marcar tanta diferencia entre el hombre homosexual y el hombre heterosexual Si al fin y al cabo somos todos exactamente lo mismo, solamente que nosotros no nos reprimimos tanto Igual, yo leí en la muy interesante que dentro de 20 años todos vamos a ser bisexuales Ay, la boca se te haga a un lado Se está perdiendo la heterosexualidad Ay, qué horror, qué viejas lesbianas, por favor Aparte, ¿para qué vas a salir a buscar chuchas con la cantidad de oferta que hay en la calle? Chicos, cuando venía para acá vi solamente hombres, tipos que te miran, están calientes, van de la mano con sus novias perfectas y así todo, te la quieren dar Y sí, sí, pero no podés creer a estas alturas que alguien va a ser fiel el resto de sus días Y menos dos hombres, chicos Y con lo que nos gusta la variedad Mira, yo recién veía en Manhattan Mobile que según esta aplicación en este momento hay 152 chongos con ganas de murra en tres cuadras a la redonda No, 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 154, se sumaron los dos de arriba, mira Ay, mira ¿Vos tenés Manhattan? Bueno, Pedro me lo bajó Bueno Bueno, tenía tan poca vida social que no No, no tiene poca vida social Igual, Juancito, no te preocupes porque de verdad no estamos generalizando cuando hablamos de la libertad sexual Estamos reconociendo para variar cuál es nuestra naturaleza A ver, nos gusta la pichila, nos gusta la pichila, nos gusta la pichila, petera se nace, no se hace Ahora, sin repetir y sin soplar, sin énimos de la palabra pito como por ejemplo pichila empezando ya Pito Pele Ciruto Pote Pichila Méntula Mástil Salchicha Cimbrel Tonelada Belón Salchicha de primavera Pajarito Churizo Ternotanque Ay, como le decía, pirulina Tiempo, tiempo, tiempo ¿Todo bien señor juez? Si, Susana Si nos preguntan capitales del mundo sabemos menos de la mitad Ay, hablá por vos Hablá por vos Hablá por vos ¿Qué decís? Mira, Juancito, yo para que te quede claro Acá lo que a mí me parece en mi lectura es que vos lo que estás queriendo hacer es alquilarte un tipo Pagarle por estar con él, que me parece que es una fantasía bastante aceptable ¿Quién no la tuvo? ¿Quién no la hizo? Pero ahora, lo que a mí me parece medio morboso es esto de querer llevarlo al festejo familiar Imaginate florearte adelante de la paredela con un novio prestado Guay, etiquetado en todas las redes sociales Facebook Foto con tu mamá, con tu hermanita, con todas tus hermanitas Ay, con la abuela Teresa ¡La abuela Teresa! 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 ¡El Taxiboy está viniendo para acá! ¡La abuela Teresa! 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 ¿De qué gusto compraste? Le quería comprar de peperoni, pero no me alcanzó la plata Menos mal, amiga, peperoni es muy yanqui Sí, me alcanzó para una pizza chica de jamón y morrón ¿Y cómo es la movida? ¿Le mostramos la pizza y el pela así, en el medio de la calle? No, no, no. Parece que nos lleva un descampadito que queda acá a la vuelta Ah, bueno, qué bueno, amiga. Un poco de intimidad, porque si no... Documentos, por favor. Yo cumplí los 18 en abril, ¿eh? Yo me fijo, quedate tranquilo. ¿Qué andan haciendo por acá, chicos? Fuimos a comprar una pizza. ¿Querés? Es de jamón y morrón. No, gracias. Bueno, ¿sabes por acá? Porque no me hice el cambio de domicilio todavía, pero soy de este barrio, ¿eh? Bueno, acércame, por favor. Circulen, chicos. Ay, Adriana, qué momento. Pero poneme las esposas, llévame preso, papito. Ay, abortemos la misión, amiga. El taxiboy pisero es solamente un mito. Corramos por nuestras vidas. ¡Corramos! ¡Descarta, amiga! ¡Descarta la pizza! ¡Esperame, Conchuga! ¡Gracias!